Diccionario. Arroba diccionario. Incidente. Se refiere a un evento o suceso que ocurre de manera imprevista y, en muchos casos, tiene un impacto o repercusión sobre una situación, proceso o grupo de personas. Aunque generalmente se asocia con algo de poca importancia o que no provoca grandes consecuencias, un incidente puede variar en gravedad, desde un simple contratiempo hasta un acontecimiento más significativo que altera el curso normal de las cosas. En un sentido general, el término se utiliza para describir cualquier alteración o perturbación que ocurre fuera de lo esperado o planeado.